¿Qué tal amigos? Buenos días. A esta hora de la mañana nos conectamos desde aquí, desde el centro de detención de mujeres, acá en el Cantón Esmeraldas. En este momento, pues, se está realizando un censo a los PPLs, tanto de la cárcel de varones como las de mujeres. Y, pues, en este instante, pues, nos van a brindar información sobre qué es lo que se está haciendo. Acá la seguridad está bastante fuerte. Como ustedes pueden observar aquí, tenemos al coronel Hernández, quien nos va a dar, pues, más detalles de lo que están realizando hoy acá. Y también, pues, a la directora del SNAI, pues, también está en este punto para podernos brindar información sobre lo que van a realizar el día de hoy. Muy buenos días con todos, a la ciudadanía, a los oyentes del prestigioso canal. En efecto, el SNAI arranca aquí en el Centro de Privación de Libertad Esmeraldas, número uno femenino, el proceso del censo penitenciario. Lo venimos realizando desde el norte del país, lo que es Carchi, lo que es Zimbabura, Pichincha, Santo Domingo. Y hoy arrancamos aquí en nuestra provincia de Esmeraldas. ¿Qué inconvenientes han tenido ustedes en estos primeros minutos? No, a Dios gracias. De acuerdo a la planificación, no hemos tenido ningún tipo de inconvenientes. Contamos con las instituciones que nos han colaborado, lo que son registro civil. Está por llegar INEC, que participa dentro de este recorrido. Criminalística de la Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública también. Y, por supuesto, en temas de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y en este sentido, también han venido las instituciones que dan soporte a la acción de ustedes, como el registro civil, por ejemplo. Sí, contamos cada uno con el cumplimiento de sus competencias. El registro civil, sin duda, nos ha colaborado durante todo este proceso, durante todo este recorrido, con la identificación de nuestros PPLs, el corroborar, el verificar los datos de filiación, que como competencia, insisto, les conto. ¿Qué tiempo va a durar este censo? Hoy iniciamos aquí en el femenino número uno. Desde el día de mañana estamos ya en nuestro centro de privación de libertad de varones, hasta por seis días. Va a depender bastante el trajín como lo vayamos realizando. Y, bueno, esperamos contarlo con todo esto. Claro. Éxito, o mejor dicho, los elementos de la Fuerza de Traer Conjunta, junto con la policía, también están reforzando la seguridad para realizar este importante registro. Sí, dentro de los protocolos que desde un principio se arrancó este proceso del censo, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, tanto en los exteriores como en los interiores también, cumpliendo con su misión, tanto en combinación con temas de seguridad en los centros de privación de libertad. Muchas gracias. También nos acompaña del Sistema Nacional de Seguridad para los Internos, nuestra directora. Un poco, ¿cuál es el número del elemento femenino que se encuentra en estos momentos? Muy buenas tardes, ciudadanía, nos está escuchando. Mi nombre es Marianera Valencia, coordinadora del Centro de Privación de Libertad de Esmeralda número uno, femenino. Hasta la actualidad tenemos 72 privadas de libertad que van a ser censadas, ¿sí? Solamente es lo que se trata del Centro de Rehabilitación Social, lo que es mujeres, ¿sí? Las personas que están por delito. Porque también aquí contamos nosotros, el Centro de Privación de Libertad Esmeralda número uno, también contamos nosotros con Centro de Privación Provisional, ¿sí? De Libertad Mixto, que quiere decir contravención, apremión, ¿sí? Entonces, hasta ahora estamos generándose sin ningún tipo de novedad, gracias a la colaboración, tanto de distintas instituciones que nos están colaborando, ¿sí? Sí, ahora, ¿cuál es en sí, en qué se van a beneficiar tanto las internas como todos los miembros, pues, que están en estos momentos, que son parte de la población carcelaria? A ver, te explico, ¿sí? El censo no es otra cosa que el levantamiento de información de manera general, ¿sí? ¿Quién como ellas conoce sus inquietudes, sus necesidades, lo que necesitan, ¿sí? ¿Sí? Son ellas las que... Entonces, levantamiento en todos los tipos, familiares, personales, infraestructura, para lo que en sí el centro necesita, en pro y beneficio para las privadas de libertad. Lo que significa en un momento determinado que el resultado, pues, será tamizado, será también revisado por el gobierno central para ver las medidas a tomar. Claro, eso sí, política pública, sí. Muchas gracias. Coronel, a ver si nos puede usted también... Bueno, amigos, de esta manera nosotros nos estamos despidiendo desde acá, el centro de reclusión para mujeres, en donde, pues, se realiza un censo que se viene realizando a nivel nacional y en estos momentos, pues, se realiza acá en la cárcel de mujeres, de Esmeralda, y nos indican, pues, que el día de mañana arrancará en la cárcel de varones, en el centro de reclusión de varones, arrancará este censo, ¿no? Esto es importante, pues, para que los PPLs, pues, puedan exponer cuáles son, pues, las necesidades que ellos tienen en los centros de reclusión. Sabemos que la violencia dentro del sistema carcelario, pues, es bastante fuerte y también sabemos, pues, que las condiciones en que ellos viven, muchos de ellos, pues, están durmiendo sobre el piso. Otros están, pues, prácticamente durmiendo en una celda, pues, sobrepoblada. En todo caso, pues, esperemos que las autoridades, ya que se preocupan por esta situación, pues, se logre, efectivamente, pues, mejorar la calidad de vida de los PPLs. Tengan ustedes un excelente día, amigos. Hasta pronto. Dios me los bendiga y que el día de hoy me les vaya muy, pero muy bien. Excelente día. Hasta pronto.